Los libros son una luz, una luz que disuelve el odio y la ignorancia. Muestran nuevos caminos a seguir. A otros les hacen ver la profundidad de la rotura, supuestamente irreparable. Los libros iluminan algo distinto para cada uno de nosotros. Hola, buenas, bienvenidos a Glear. Somos Eirino81. Hola. Glow 9. Y estamos en otro capítulo de Clear Books. Clear Books, con un libro aquí, ¿se ve? Sí. Que es La Biblioteca Prohibida, de Dave Conis. Justo además, bueno, salió en el 2020, en el 21 de enero. O sea, un añito que lleva el libro. Y es muy interesante. Es un libro de literatura juvenil. Sí. Poco sabemos del autor. Creo que solo tiene este libro y poco más. De todas maneras, siempre sabéis que tenemos el artículo en la página web de Proyecto Glir. Con una reseña un poco más abundante y con más datos. Pero es eso, un libro de literatura juvenil. Aunque también muy, muy recomendable para adultos. Después veremos de qué va y demás. Con temática muy interesante. Y sobre todo, ya sabéis, si es Biblioteca Prohibida, va a hablar de... Uh, ¿de qué será? De libros, ¿no? Pues ya que nos ha hecho un poco la introducción, Eirín, de un poco de qué va el libro y todo eso, os vamos a contar cómo lo conocimos. Comprando libros en una librería que tenemos aquí al lado de casa, que normalmente siempre compramos ahí, pues siempre te dan lo típico de marca páginas para promocionarlo. Y, bueno, pues nos dio este marca páginas que venía este libro. Y yo ya simplemente por el diseño y sobre todo el título de la Biblioteca Prohibida, me llamó mucho la atención también, que está así como con todo tachones y tal. Y fue como, oye, vamos a echarle una ojeada a este libro a ver de qué va. Lo mirábamos un poco, vimos la sinopsis y dijimos, ostras, pues sí, vamos a... Es curioso, es curioso porque en español se llama la Biblioteca Prohibida, pero en inglés se llama Sayestic Readings, o sea, lecturas sugeridas. O sea, es un poco... Sí, bueno, cuando traducen ya sabes que a veces... Sí, bueno, me vas a decir a mí que soy traductora, ¿no? Ya sé que es así, pero como que cambia mucho el sentido de una cosa a otra y me sorprendió mucho ver qué era eso, qué se titulaba así el libro. Pues una vez que sabemos cómo lo conocimos, vamos a decir un poco de qué va el libro. El libro está escrito en primera persona, Clara Evans, una chiquilla en su último año de instituto, que descubre que hay ciertos libros en su instituto que están prohibidos, que no se pueden leer. Y como una oda a los libros y a la literatura y a la libertad de expresión, pues el libro va a contar una serie de situaciones muy interesantes y algunas reflexiones que nos llevarán a incluso plantearnos si era bueno la prohibición, si no... O sea, es una cosa muy interesante, además de otros temas aparte, que son lo típico de la adolescencia, amistades, retos, operaciones... Bueno, muchas otras cosas, ¿no? Pero principalmente yo creo que sobre todo los libros son muy importantes y es uno de esos libros que si te gusta leer y la literatura es imprescindible. La verdad que te atrapa, te atrapa mucho. Y por ejemplo el título que decías, literales, lecturas sugeridas, porque la verdad que todos los capítulos empiezan con un... Bueno, prácticamente todos los capítulos, el mayor porcentaje de ellos, empiezan con una cita, ¿vale? Una cita de libros que son sobre todo conocidos en Estados Unidos, porque al final el escritor es americano y pues oye, la tradición tira. Son libros que además yo creo que los leen sobre todo en la adolescencia pues en los chicos americanos, también aquí en España, por ejemplo, El guardián entre el centeno, también está Los juegos del hambre... O sea, en la lista esa de Prohibidos vamos a conocer a lo largo de todo el libro muchos libros que son clásicos. La guerra del chocolate, La subas de la ira, Varenje 451... O sea, mogollón de libros que además te va a dar pie para que tú vayas y los vayas a leer seguramente, porque ya tenemos unos cuentos apuntados que van a estar muy bien. Yo es que me quedé en la regenta. ¡Ay, Dios! A ver, tú piensa que los libros que son clásicos, los que están marcando aquí, son al final los que entran dentro del cuadro de educación. O sea, son clásicos que siempre te dan, pues como El Quijote aquí en España. O sea, yo creo que habla hispana todo el mundo te ha mandado a leer El Quijote. Entonces, son clásicos que si no te los sugieren, igual los llegas a conocer de cualquier otra forma, pero también es complicado. Pero bueno, también hay libros de adolescencia muy chulos. Por ejemplo, en gallego yo tengo, lo hicimos en el Anagnorise, ese era un típico libro de adolescencia. Y es un poco, pues eso, los retos de esa edad tan complicada, súper complicada en la que estás ahí metido que no sabes por dónde vas. Por la vida, pues eso. Y lo que decíamos, eso, que aparecen las citas, pero también los capítulos... Sí, a ver, tiene capítulos, normalmente son cortitos, son bastante cortitos, y todos tienen una misma estética, ¿vale? Que es, pues la que viene en el título, al final. Viene en el título y que son tachones, ¿vale? De hecho, hay algunas partes que pone, por ejemplo, un listado de no sé qué, y te va tachando. Y esto es el capítulo más corto que vais a tener. Cuatro minutos. Creo que no he hecho ningún spoiler, ¿no? No creo. A ver, que también reproduce, pues por ejemplo... Vale, pues igual sí. Bueno, a ver, tampoco tanto. Igual reproduce, pues conversaciones que se han hecho por el móvil o correos. Es un tipo de literatura más, o sea, fresca de actual. Enfadada, sí. También tiene trozos del libro que están como tachados para que tú veas lo que se supone que ponía, pero que lo tachó. O sea, muy actual, digámoslo así, el libro. Sí, la verdad que tiene mucho enganche, porque sobre todo la estética. Está todo como muy bien hecho. La verdad. Está muy actual, muy... Y nada, no vamos a meter mucho spoiler más. Vamos a ver con el personaje favorito. En este caso, al ser una novela en primera persona, vamos a quitar a Clara Evans, que es la protagonista principal, porque nos podríamos sentir muy identificados con ella, o no, o en ciertas partes y en ciertas partes no. Pero vamos a buscar otro personaje que no sea Clara. ¿Vale? Entonces, ¿tú con quién te quedarías? Con Licky. Es la mejor amiga de Clara y es la presidenta del consejo estudiantil. Ya sabéis, el típico americano, tiene su consejo estudiantil, un poco lo que aquí en España es el delegado o delegada. Cosa que tú fuiste, ¿no? Sí. Además, me siento identificada porque, por circunstancias, yo acabé siendo la delegada, mi único año de delegada, y encima me mandaron ser la de todos los cursos del mismo año, porque bueno, pues ya de aquella edad de 18 años, y un lío en el que me metí, que todavía no sé ni cómo lo hice, pero bueno. Sí, pero tienes ese punto de luchar por los intereses. Sí, el punto de reivindicación sí que lo tengo. Por eso soy amante de Twitter total. Pues, a ver, yo elegiría Jack por circunstancias que no voy a desvelar, porque... Buah, es que eso es un spoiler, ¿eh? Claro, si digo por qué, es muy spoiler. Pero en parte me siento identificada por cómo los libros le ayudaron a... Afrontar una cosa que le pasó. A pesar de ser un poco rebelde. Yo no sería tan rebelde, pero bueno, en parte sí. No, no eres tan rebelde ni hablar. Bueno. Vale, vamos a lo que... Callada, sí. O sea, de eso de rumbear por dentro... Sí, bueno. Lo que más te gusta. Lo que más me gusta del libro. Pues lo que comentaba un poco al principio, el tema de que el lenguaje es así desenfadado, es muy llevadero, y sobre todo que cada capítulo es cortito y va jugando con las distintas formas. Tienes una lista, tienes una frase, tienes la transcripción de un mensaje, un correo... Y luego un poquito cómo va desarrollándose la historia. A mí lo que más me gusta es toda la referencia a los libros, a los libros que son prohibidos y que no, y que están ahí. Y sobre todo me resulta súper curioso el giro que hay, porque todos los libros existen, menos uno, que es un poco por donde gira la historia. Y que te da rabia que no exista. Ya, pero... Porque si no, ¿qué más te gusta? Pero resulta que el propio autor del libro ha dicho que igual en un futuro escribe ese libro. O sea, sería como... Ahí el transmedia, los juegos con los libros y con... Me gustan mucho todos esos malabares con los libros. Me encanta toda la gestión ahí. La verdad que está muy bien desarrollado. Que el libro era No me pisotees, de Luca Götter o algo así, que no existe ni el autor ni el libro. De hecho es el autor favorito de Clara. Claro. Lo que menos nos gusta, pues lo intensito al final, que es un poco enrevellado, o sea, enrevesado, perdón, vale que es la adolescencia y todo eso, pero al final a veces se me hace un poco... Ostras, un poco pesadito, ¿eh? O sea, de madre mía, hija, qué cacao tienes en tu cabeza, qué no sé, o sea, es un poco... A veces se te hace un poco cansino de las vueltas que le da a algunos temas. Algunos temas. Pero eso yo me siento muy identificada con ella en eso. Y lo que pasa justo de eso es que estamos muy presentes con Clara, porque está en primera persona, pero me gustaría haber conocido más los otros personajes, que fuesen un poco más redondos los otros personajes, que fuesen un poco más desarrollados. Pero claro, como lo vemos desde la perspectiva de Clara, tampoco puede hacer mucho más. Pero me hubiese gustado conocer más detalles de algunos de los personajes que quedan un poco ahí tipo cliché. Vale, es una novela juvenil y a veces tiene que ser así. Pero que me gustaría más... Sí, al final un título alternativo sería los libros de Clara. O sea, los libros de Clara. O sea, yo creo que sería un poco alternativo porque es verdad que es muy... Ella y los libros, los libros y ella, todo lo que significan los libros para ella, sobre todo. Está muy focalizado, pero tiene su justificación. O sea, realmente es una historia desarrollada muy bien y que notas muy bien que está... O sea, está muy justificado todo lo que hace. Que podríamos... El tema de qué es lo que menos nos gusta, es un poco el matiz, pero que está... La verdad que... Hacía tiempo que un libro no me... Metía tantas ganas de leer, de... Ah, pues este otro libro. Pues venga, quiero leer otro. De hecho vimos una peli basada en el libro de Fahrenheit que fue un fail total. Sí, el remake de Fahrenheit 451 que fue en plan WTF. En definitiva es un libro que es recomendable para adolescentes mucho, pero para personas adultas que le gusten los libros es también muy... Se lee muy rápido y tiene reflexiones muy bonitas como la que escuchamos al principio y yo creo que es... Si te gustan los libros, si te gustan libros que hablen sobre libros, es uno que deberías leer sí o sí porque merece la pena. Así que nada, si os ha gustado el libro... Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid. Dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos... En próximos vídeos. Adiós. Chao.